Es muy importante, ¿verdad?, apoyar a los deportistas costarricenses, estar siempre, ¿verdad?, en cada evento, que ellos se sientan, que los costarricenses los apoyan y que van para adelante. Así es, y entonces, como parte del apoyo que se me hizo Edward, Edward, vení, se me fue, pero venía para acá, para presentar a continuación la nota que resume el trabajo que se hizo por parte de los deportistas del surf el pasado fin de semana en Bermosa, en Jacob. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La idea que hace ya cinco años empezó a rondar la mente de un grupo de jóvenes vecinos de San José, pero amantes del surf en Jacob, comienza a dar sus frutos. Sembrar la mayor cantidad de árboles en la playa para que éstas no sean tan desoladas por falta de sombra, ya se empieza a dar. Ya se cuenta con cinco años de esta buena y sana práctica, y son justamente los días de los eventos de surf que se aprovechan para hacer la siembra. Justamente se invita a los mismos protagonistas de cada competencia para que se apunten a sembrar, y cuando reciben la invitación, éstos lo hacen con gusto. La bienvenida, agradecerles por venir a esta actividad de Costas Verdes, lo que hacemos es restauración costera, el día de hoy vamos a estar aquí haciendo una siembra breve, nada más para que todos nosotros debemos un granito, ¿verdad? Yo les cuento nada más rápidamente, este proyecto empezó hace cinco años, de aquí para allá, ustedes saben, no había casi que nada de árboles, salvo por el almendro ahí, ahora ya hay árboles bastante grandes. Esta parcela, imagínense que la sembramos hace un año durante este torneo, y vean cómo están esos árboles, ¿verdad? La idea es devolverle la sombra hermosa, eventualmente quitar eso que está ahí, ¿verdad? Y esto ya es arena, así que vamos a estar en la playa bajo la sombra. El proyecto de, y nosotros somos los que lo impulsamos, pero no es nuestro, es de todo el mundo, de toda la comunidad, y esa es como la idea que queremos que ustedes se lleven acá. Además es de los niños, porque se involucran a las escuelas. Bien amigos televidentes de Color TV, nos encontramos justamente en el circuito nacional de surf, y el grupo, la ONG Costas Verdes, ha generado que también los participantes de este evento de surf, junto con la chica Riff, con la chica de los patrocinios, efectivamente le den la participación, y tomen una actividad más que activa, más que pasiva, que ellos mismos sean los que siembren. Gilbert Brown, inclusive fue el ganador nacional, el campeón nacional, por cuarta vez consecutiva, y no más, saliendo de la playa, ha venido a ese sector, para que efectivamente nos dé una muestra de lo que es la siembra de nuestras costas. En realidad creo que es algo importantísimo, en Costa Rica somos uno de los países más verdes del mundo, y creo que no es solamente por la naturaleza, los chicos nos gusta vivir en este tipo de clima, en este tipo de ambiente, y creo que es un compromiso que tenemos todos como costarricenses a cumplir. De igual manera todas las personas de Centroamérica y el resto del mundo, eso es importantísimo, necesitamos sembrar nuestro oxígeno, porque no solamente una sombra, sino oxígeno, es nutrición para la tierra, es muchas cosas, entonces, que se venga todo el mundo aquí a apoyar Costas Verdes, que es un proyecto totalmente beneficiario para todos, entonces, pura vida, como todos los chicos, y a cuidar esos arbolitos, como si fueran hijos propios. La verdad, muy agradecida, muy emocionada de ver estos proyectos, que le brindan tanto beneficio al país, y nos hace crecer a nosotros como personas, al igual que la naturaleza, entonces, como dijo mi compañero, invitar a todos, para que realicen estos proyectos, después de cada actividad deportiva, si el lugar se presta, y bueno, acá hay mucho espacio, entonces, todavía nos queda mucho por sembrar, y la verdad, muy contenta por estos proyectos, que nuestra costa sea rica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Es el llamado a una generación de cientos, de miles, que dicen, ¿por qué tener los pies en la tierra, si lo que queremos es volar? Si lo que querés es volar, ven ya por tu SIM 4G, adquirí un plan con tu celular LTE, y disfruta dos meses 4G totalmente gratis. Además, te damos SMS y llamadas sin costo. Movistar, compartida, la vida es más. Movistar, compartida, la vida es más.